Buenas tardes querido compañero Guillermo Moreno, acá los saludamos Gonzalo y Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal Federico, Gonzalo también? Un placer hablar con ustedes y gracias por el recibimiento. Hola Guillermo, muchas gracias por tu participación en el programa antes que nada. No, no, por favor, es un honor para mí estar con ustedes compartiendo un rato. Guillermo, nosotros hoy tratamos de hacer un programa proactivo porque generalmente lo puteamos mucho acá a Macri y estábamos mirando mucho hacia atrás. Entonces hoy dijimos, ¿qué podemos pensar? Y pensemos un mundo mejor, pensemos cómo podemos reconstruir este mundo después de la pospandemia, ¿no? Cómo lo podemos reconstruir, digamos, económicamente porque es tu especialidad en esto y socialmente, ¿no? Mira, yo creo que lo que hizo el COVID-19 es catalizar, acelerar. Un proceso que se inició allá por enero del 17, cuando Donald Trump asume en Estados Unidos la presidencia y retira a la única superpotencia en términos políticos, económicos y militares que hay en el mundo. Cualquier otra caracterización es no mirar los datos. China puede ser una potencia económica, de ninguna manera es una potencia militar. Rusia es una potencia militar, de ninguna manera es una potencia económica. La única que hay, que es en términos de potencia político-económico-militar, económico y militar y por lo tanto política, es Estados Unidos. Lo que hizo Donald Trump fue que tirara a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Cambió el mundo. Que algunos piensen que Estados Unidos es lo mismo que administra el comercio exterior, tal cual lo hicimos nosotros en nuestra gestión. Que no lo haga para caracterizar lo que acontece en el mundo, bueno, es una pereza intelectual. A partir de ese momento, Estados Unidos destruyó el mundo que estaba liderando y construye otro mundo que también va a liderar. Terminó el mundo de la globalización, ese mundo que empezó allá con la caída del muro de Berlín en el 89, terminó. Y empezó un mundo que está construyendo sus instituciones nacionales, tanto en términos de crédito como en términos de ordenamiento. El reemplazo de lo que fue la Organización Mundial de Comercio o el actual Fondo Monetario Internacional. Lo que hoy estamos asistiendo es al reemplazo de esas dos instituciones, le cambian o no el nombre, en términos de su injerencia y su patrón de pensamiento de lo que fueron los últimos 30 años. Si Estados Unidos administra el Comercio Exterior no es liberal, muy bien, entonces si no es neoliberal, y obviamente el mundo de ninguna manera, o sea prácticamente no quedan países, pero de ninguna manera va a ser socialdemócrata, lo que estamos asistiendo es a la contradicción entre dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo de exclusión que levanta muros y el nacionalismo de inclusión que construye puentes tal cual lo enseñan sus antiguas. Y el COVID-19 vino a acelerar esto, vino a acelerar el proceso de consolidación de esta contradicción y eso es a lo que estamos asistiendo, es a lo que estamos asistiendo. Ahora, hay algunos presidentes, algunos líderes mundiales, muy pocos, que intentan resistir en la vieja escuela, en la escuela de la globalización, pensando que la contradicción es entre socialdemocracia y neoliberal. Falso. Y aquel presidente que piense que la globalización es un mundo posible y que vino para quedarse, va a llevar el portaaviones argentino a un puerto que ya no existe. Guillermo, siempre me quedaron varias incógnitas. Vos sabés que yo he sido un tipo, digamos, cercano a vos. Me quedaron ciertas incógnitas en cuanto a la organización interna bancaria de un país. ¿Qué le meterías a la ley de instituciones financieras, a la ley de entidades financieras en este país? Para evitar las burbujas. Lo que hay que hacer es modificar el directorio del Banco Central. Vamos a cerrarlo en esto, porque si no ponemos la culpa donde no está. ¿El que emite el dinero quién es? El presidente. La casa de la moneda la imprima. El presidente. El presidente, en el límite, ordena o no la impresión del dinero. Porque depende de la política monetaria. La política monetaria es una de las patas de la política económica. Y no hay ninguna duda que la política económica no lo hace el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, más allá de la posibilidad de recaudal que tiene el Congreso de definir la estructura impositiva. Pero la política monetaria, claramente que hace parte de la política económica, es una decisión del Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, es unipersonal y, sobre todo, vos, que sos un gran abogado. Poder Ejecutivo es unipersonal. Por eso, cuando los compañeros preguntan si Cristina tiene fuero, uno le dice no, no tiene fuero. No tiene fuero porque el Poder Ejecutivo es unipersonal y está ocupado por Alberto Fernández. Por lo tanto, el Vicepresidente puede tener fuero si es Presidente, pero si no es Presidente, no tiene fuero. No es Senadora, no hace parte del Poder Ejecutivo. No es Senadora, no hace parte del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Muy bien. El dinero lo imprime el Presidente. El Banco Central, que es el que administra el sistema financiero, lo administra, lo regula, lo define, etc., etc., es también del Poder Ejecutivo. Algunos muchachos vienen a hablar que es independiente, es una tontería. El accionista del Banco Central es la Secretaría de Hacienda. Por eso se lleva utilidades. La utilidad del Banco Central, ¿a dónde van? Al Tesoro. ¿A través de quién? De su accionista. ¿Quién es? La Secretaría de Hacienda. Bueno, muy bien. Por lo tanto, el Banco Central también es del Poder Ejecutivo. De hecho, es el que pone y designa, con acuerdo del Senado, pero también lo puede poner en comisión, al Presidente y a los directores. Bien, ya tenemos quién imprime la plata, que es la mercadería del sistema financiero, ya tenemos quién lo regula, que es el Banco Central, y ahora nos falta saber el minorista, o sea, quién vende la mercadería esa, ¿está bien? Y resulta que los tres principales bancos de la Argentina, pesos más, pesos menos, son el Nación, el Provincia y el Ciudad. O sea, los tres, o al menos los dos primeros, también del Poder Ejecutivo. En este caso, el Provincia sería de Quisidó, pero bueno, para lo que estamos hablando no hay diferencia. Con lo cual, si hoy no te gusta el sistema financiero como está, échale la culpa a Alberto Fernández. ¿Por qué les hace la plata? Es el dueño del Banco Central y es el dueño del Banco Nación. Si vos plantas el tren, vos haces la harina, y vos vendés el pan, y te querés quejar del precio del pan, por algún panaderito pequeño que está ahí, bueno, tenemos un lío bárbaro en la cabeza. Si no te gusta la... A mí no me gusta la política monetaria, pero tengo claro quién es el responsable. Le voy a echar la culpa a Britos. A Britos le he hecho otra culpa. Por ejemplo, cuando he hecho la corrida en el 2011. ¿Está bien? Pero porque lo dejaron. Claro. Porque lo dejaron. Imagina que si el Banco Central no quiere que un banco haga una corrida, tiene todos los instrumentos para evitar. Finalmente, Cristina me dijo a mí que termináramos esa corrida y me dio la instrucción y la terminamos en 30 días. Ahora, si no te gusta el sistema financiero, échale la culpa al presidente. Por eso, nadie se quejaba durante la presidencia de Kirchner del sistema financiero. O alguien se quejaba de decir, yo no lo escuché. Si alguien se quejaba, no lo escuché. Porque lo hubiese cambiado Kirchner en tres minutos. Si lo convencía de que había que cambiarlo. Ahora, ¿qué nos faltó a nosotros, cuando digo nosotros, digo el gobierno de Kirchner, y hacer un directorio quizás un poco más federal con representación del sector del trabajo, o sea, del movimiento obrero organizado y de los empresarios. Y al ser más federal, contemplar un poco más las economías regionales. Pero, que nos haya faltado eso, para completar la frustrilla del postre, no significa que no estemos quejando en aquel momento de lo que ha sido. Si ahora nos quejamos, el culpable es Alberto. Guillermo, siempre, yo soy observador de las estructuras, digamos, históricas, respecto de algunos países. Y he leído mucho la Glass-Steagall de los Estados Unidos de la década del 30, aquella antigua ley, antigua ley que permitió levantar, hacer el New Deal a Franklin Roosevelt, que finalmente esta ley fue modificada un montón de veces en los Estados Unidos, permitiendo, por ejemplo, la crisis del 2009, con las burbujas y todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evitar? ¿Es posible la separación de la banca comercial de la banca de ahorro en la Argentina? Yo en eso sería más preciso todavía. Diría que el ahorro a través del mercado de capitales, que es la banca de inversión, en este caso, y el sistema financiero en la banca comercial. Lo que pasa es que ahí tenés un tema de rentabilidad del banco, y tendríamos también un tema de no solo los bancos públicos, porque los bancos públicos tienen la ventaja de ser la caja del sector público nacional. O sea, ¿por qué el Banco Nacional es el banco más grande del sistema? Porque tiene 300 sucursales, aparte de eso, porque recibe los depósitos del tesoro. Claro. Entonces, vamos a recibir los depósitos del tesoro, como los bancos provinciales, bueno, pican en punta. Claro, sí, 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 por supuesto. Bueno, obviamente. Pero bueno, analizada la rentabilidad del sistema, que en esto tenemos que ser muy claros, hay una relación entre la plata que generan y los gastos que incurren para que el sistema funcione. En eso tenemos un nivel de ineficiencia muy alto, ¿está bien? Muy alto, muy alto. Entonces, algunos estudios lo que te plantean que prácticamente van de 8 a 10 puntos de diferencia entre la tasa de interés pasiva y activa, o sea, pasiva es la que a vos te pagan en un caso fijo y activa cuando prestan. Bueno, arrancás con 8 o 10 puntos de diferencia para que el sistema funcione. Bueno, resuelto el tema de la eficiencia, yo separaría lo que es ahorro e inversión en el mercado de capitales y lo que es banca comercial en el sistema financiero. Lo que pasa es que para eso tenés que desarrollar un mercado de capitales muy importante. Para desarrollar un mercado de capitales nosotros, en nuestro gobierno, modificamos la ley del mercado de capitales y le permitimos a los sindicatos ser operadores de bolsa. ¿Para qué? Para que pudieran administrar las acciones de los trabajadores del mundo, que tiene que ver con el mundo de los negocios, pensando que de alguna manera el peronismo también dice que los trabajadores sean, no pueden no, porque no van a ser propietarios de los medios de producción. Los que dicen que solamente la burguesía son los propietarios de los medios de producción son los marxistas, no somos los peronistas. Ahora, una manera de democratizar el poder económico es darle la propiedad de los medios de producción a los trabajadores como movimiento obrero organizado, no al trabajador individual, no a lo que se quiso hacer en los 90 con el programa de propiedad participante. Sí, sí. Claro, eso no es chimo, salió la ley, la defendió Fedetti, salió muy bien, la cambió Macri hace algunos años atrás cuando se dio cuenta, pero no de arranque, bastantes años después la cambió. Bueno, creo que hay que volver a eso. Hay que tener una importante ley en el mercado de capitales que te permita a las organizaciones sindicales, de la misma manera que administran la salud de sus afiliados, que administran el patrimonio de sus afiliados. Esto, claro, la discusión con los sectores progresistas viene en que ellos en realidad o piensan que los bienes de producción tienen que estar en manos del Estado, o, bueno, y también diciendo solamente que está en manos de la burguesía. Cuando aparecemos los peronistas decimos, ¿por qué YPF no va a estar en manos del movimiento obrero organizado? No de los trabajadores petroleros, ¿eh? Sí, sino del movimiento obrero organizado y ahí te miras raro. Porque si nosotros no hubiésemos tenido flaqueza ideológica cuando compramos el 51% de las acciones de YPF, en vez de dejarla en manos del Estado y pensar que lo que administran o defienden los intereses del Estado son los cuadros políticos, hubiésemos dicho, no, mire, lo que defienden los intereses de la patria, como dice Perón, es el movimiento obrero organizado, son los trabajadores. Si le hubiésemos puesto el 51% de las acciones en manos del confederal de la CGT, nos hubiésemos evitado que se atrapa de Macri al ministro YPF. Entonces hay que pensar con profundidad estas historias de cuando los muchachos hablan de que el Estado, el Estado, miren que después si ponen todo en manos del Estado tienen que garantizar que ganan todas las elecciones de ahí en adelante, ¿eh? Porque ni bien pierden una elección y vuelven otro, peor que Macri, se queda con todo. Por eso tienen que tener mucha inteligencia. Por ejemplo, cuando el señor presidente quiso intervenir Vicentín, que ahora cambió de idea, era muy peligroso porque si un presidente puede meterse dentro de una empresa y perder las elecciones, como te pasó en el 15, el que viene le saca a todas las empresas a los empresarios peronistas. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen estas cosas. Yo a veces veo que algunos juegan a la política como esos chicos que aprenden a jugar al ajedrez y solamente piensan una movida, hacen que un cuarto rey, y después no se ve. Bueno, pero un chico está bien, porque está recién aprendiendo. Pero cuando vos ya sos veterano, jugar al ajedrez sin pensar por lo menos cinco o seis jugadas para adelante, se te complica. ¿Está bien? Claro. Entonces, todo, yo, viste que por eso la doctrina nuestra es tan sabia. Perón dice, los 13 permanentes de la patria lo definen los trabajadores. Entonces, ¿dónde tienen que estar el 51% de las acciones de YPF? En mano del movimiento obrero organizado. Y le das herramienta para discutir de la economía el excedente social que se genera. Ahora, a algunos muchachos lo que prefieren, cuando la cosa les viene en contra, es que se la quede detestado. Total, lo único que tienen que hacer es después ganar las elecciones, que fue lo que hicieron con más. Viste que es mucho... Estas cosas son muy profundas, por eso tu pregunta fue muy importante y mirá dónde terminamos, en YPF. Yo haría banca comercial y mercado de capitales, con una importante participación en el mercado de capitales de los distintos sindicatos en representación a sus trabajadores. Y diría, no sólo el movimiento obrero tiene que discutir salario, sueldos y salarios, sino que tiene que también discutir renta de propiedad. ¿Qué es la renta de propiedad? La propiedad de los propios trabajadores. Exactamente. Que viene, que naturalmente la restribución a esa propiedad se llama renta y que es la participación en todas las empresas que operan en el mercado. Sí. Bueno, a este contexto... Por eso, yo lo del sistema financiero, sí me parece que tiene que ser un espacio básicamente comercial, resolver el tema de banca comercial, resolver el tema de la rentabilidad. Y ahí tenemos el Banco Central, que es un regulador importante, es uno de los mercados más regulados, no sólo en la Argentina, sino en el mundo. Y después tenemos el primer minorista, que es el Banco de Nación, con lo cual no puede fallar. Si falla, es culpa del presidente. O el que esté ahí, digamos, del Poder Ejecutivo, al margen del género. Guillermo, ¿es necesaria una transformación en el directorio del Banco Central, no? Sí, sí. Yo creo que sí, porque el problema que tenemos ahí es que te exigen, en una tontería que funciona ahí en el Estatuto del Banco Central, todo eso se cambia sin ningún problema, que el que esté sentado en el directorio tenga experiencia en el sistema financiero, con lo cual siempre se la reparten entre ellos. A mí se me ríe, como Jorge Caño, tenía experiencia, hasta le pusieron un bus, tal vez. Ustedes son bravos también, ustedes los abogados son bravos, porque también quieren que para estar en la Corte seas abogado. No, 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 Guillermo, acá estamos a favor de la justicia popular, de establecer... No, no, estamos a favor de establecer una justicia de pequeñas causas, donde se puedan ventilar, digamos, juicios de amigables componedores que estaban en el antiguo Código Civil. Sí, un día lo hablé, un día estaban Cristina y Kirchner, ¿no? Kirchner, el presidente de Florida, estaba a su derecha sentado, Cristina. Cristina ya estaba pintando para ser candidata, te estoy hablando, en 2007. Y entonces teníamos una reunión con unos petroleros, bueno, qué sé yo, que había organizado, estaba de brido también, y qué sé yo. Y mientras se hacía el momento, entramos a hablar con Kirchner, algunos que estábamos ahí sentados en la mesa, estaba Kirchner. Y fue una de las primeras veces que Cristina aparece a la derecha de Kirchner, donde Kirchner empieza a dilucidar eso de pingüina o pingüina, ¿te acordás? Que decía, va a ser pingüina o pingüina, por ejemplo. Y bueno, saca esa foto, vivo bárbaro, Kirchner, o sea, poner una foto con los petroleros en la Argentina, era una señal. Pero mientras esperaban los petroleros afuera, qué sé yo, estábamos ahí, porque Kirchner quería saber lo que íbamos a hablar, bueno, todas esas cosas. Y entonces, se arman hacia una chanza, y yo tiro esto, sí, presidente, lo que hay que hacer es reformar esto de que el Poder Judicial esté en manos solamente de los abogados. ¿Quiénes son ustedes para hacerse cargo de un poder de la nación? ¿De dónde salió esta historia? Yo creo que no es así, yo creo que no debe ser así, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Pero esa es tu opinión, y esta es mi opinión y coincido. Y Kirchner escucha, ¿no?, mi reflexión, y me dice, mire, puede tener razón, me dice, pero no se olvide que acá, y le toca la mano a Cristina, dice, acá somos dos abogados, así que no jodas. Sí, 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 pero... En el Banco Central inventaron eso, que si vos querés estar en el directorio del Banco Central, tenés que tener experiencia del sistema financiero, entonces, tomá la boda, mela a mí. Pero bueno, eso hay que modificarlo, se modifica muy fácil, y hay que encontrar representantes del movimiento obrero, hay que encontrar empresarios, y sobre todo, gente que conozca las economías regionales. Porque la política monetaria y la regulación de la política monetaria para todo el país, ¿no? ¿Vos sabés qué locura? A mí, no me acuerdo si fue en el 2007 que Redrado se sentó adentro del Banco Central y estaba como atrincherado el tipo, y yo decía... No, mucho después, mucho después. ¿Fue después, no? No, 2007 acababa de asumir. 2006 asume Redrado en el Banco Central. ¿Pero en qué año fue que el tipo se nos quedó? No, eso fue después del 11. Eso fue después del 11. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible, si el Banco Central es una herramienta esencial para el desarrollo de la nación, que un tipo se nos meta ahí adentro y empiece con el verso de que el Banco Central es autónomo, es un ente autónomo? Entonces, yo digo, ¿acá hay una equivocación constitucional o me quieren meter en...? No, 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 es una tontería. No, es una tontería solamente del estatuto. Claro. No, ni siquiera es una... No, es una pavada. Claro. Te vuelvo a decir, el dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda, pero no es que te lo te dice, no puedo decir. Claro. El dueño del Banco Central. Por eso se lleva las utilidades. ¿Quién se lleva las utilidades en un negocio? El dueño, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ¿a quién se la lleva las utilidades del Banco Central? Se la lleva la Secretaría de Hacienda y van al Tesoro Nacional. Así que esto está clarísimo. Lo que pasa, que a medida que vos fuiste firmando distintos acuerdos con el fondo, vino toda esta estupidez de que el Banco Central es independiente, que bla, 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 bla. De ninguna manera. De ninguna manera. Y con Macri quedó clarísimo que no había ninguna independencia. Y ahora tampoco. Si no te gusta la política monetaria, la culpa es del presidente. Porque la hace la plata a través de la Casa de la Moneda. La regula a través del Banco Central y encima la comercializa a través del Banco Nación. Imagina que el Banco Macro, por más importante que sea, al lado del Banco Nación, no tiene ni para empezar. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, estás comparando a Carrefour con el almacén de la esquina. Sí, sí. No tiene ni para empezar. Sí, pero se la llevó este muchacho de Banco Macro. Bueno, porque eso es un miralo al presidente, a Brito. Te lo vuelvo a decir. Se la lleva porque en todo caso el Banco Central lo deja. ¿Está bien? Sí, sí. Hay una suerte de permisivismo. Y en todo caso se la lleva porque el ANSES le ponía los plazos fijos. ¿Y quién pone el presidente, el director del ANSES y el administrador? Bueno, por eso, cuando vos entras a aislar finito, todo termina en el Poder Ejecutivo. Sí, sí. Sí, sí. Es unipersonal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso lo tenemos. Lo tenemos. Pero es claro, vos sabés, yo los otros días te oía con todo este tema de Vicentín. Vicentín, yo sé que te produce un poco de urticaria y a mí también me produce un poco de urticaria. Tener que preguntarte esto, ¿no? ¿Te acordás, Guillermo, cuando hablábamos de empresas oscurantistas y hablábamos de papel prensa? Hoy recordamos a los compañeros del ingeniero Ledesma en el famoso apagón de Jujuy. Vicentín no es una empresa oscurantista, Guillermo. No, no, si está bajo el manto de... Yo no sé qué llaman a curantista, pero no es lo mismo papel prensa que fue apropiada en la sala de tortura que Vicentín. No, de ninguna manera. Aparte está en concurso. Tiene tres síndicos que puso el juez. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer una empresa oscurantista? No, no. No, no, de ninguna manera. Después me dicen que, bueno, obviamente fue una dictadura cívico-militar, pero vos te imaginás que los que se sentaron con el presidente en la mesa son más chicos que yo. O sea que en esa época debían tener 14 años, 15 años. ¿Está bien? No, no estamos hablando de muchachos. Al menos lo que vos viste en la foto con el presidente. Claro. No, no. Bueno, bueno, estamos... Obviamente que la persona jurídica es la misma, pero me parece que los integrantes no. Y los delitos penales son personales, ¿no? Sí, sí, los delitos penales son personales, no se tramiten, este... Bueno, sé que qué. La cosa está muy clara. Hay un juez natural que cuando abrió el concurso podría haber desplazado el directorio si sentía que había sospecha de delito. Ni siquiera eso. No solo no lo desplazó, sino que lo ratificó. No solo no lo desplazó, sino que lo ratificó. Sí, pero eso viene de la ley de quiebras de los años 90. Eso viene... No, no, no. Eso es la ley de concurso y quiebra, pero de toda la vida. Claro, pero es la falta de tipificación de la conducta de los administradores de una empresa. No, 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 no. Está en la ley. ¿Cómo la falta? No, no. Él, ante la duda, lo tiene que desplazar. Ante la duda, el juez tiene que desplazar el órgano de administración. No lo desplazó. Y había duda. No, no, eso es... Y no hay duda ahí. No tiene duda el juez. El juez no tiene duda. Que tenga duda Alberto es un problema de Alberto. No del juez. Y bueno, ni del juez ni de la Cámara. Después Alberto dice, me equivoqué. Si Alberto tiene duda, mire, tiene que estudiar un poco más, muchacho. ¿Qué quiere que le... Pide, no alace, júntese con este, vaya y mire, no invente. Si usted tiene duda, no invente. Porque después tiene que terminar pidiendo disculpas. Porque no es que no pidió disculpas. Ya dijo, no, pero yo me equivoqué, pensé que me iban a aplaudir. Claro. Porque no estamos el primer día, no estamos un lunes donde él decide intervenir. ¿Está bien? Estamos tantos días después donde ya dijo, me equivoqué. De hecho, lo que está haciendo ahora es con esto. Le dijimos, mire, el juez quiere administrar la compañía, hazme una UTE, hazme un fideicomiso. Si tiene, pero tantas maneras de hacer eso, sin necesidad de hacer ninguna conferencia, sin ningún decreto. Mira, iba YPF Agro, iba YPF, le decía al juez, mire, quiero hacer una UTE con esta empresa. Llamaban a los accionistas, hacen una UTE, el juez no tiene ningún impedimento, ni siquiera tiene que opinar porque la UTE no compromete a los patrimonios de los integrantes en una primera etapa y empezaron a hacer negocio. Y se acaba la historia. ¿Pero qué es eso de una plata ajena? Es una barbaridad. El peronismo nunca contó plata ajena. Sí, sí. A ver, nosotros no somos respetuosos. Bueno. Bueno, nosotros, después, no, porque en realidad el correo, no, cuando yo le rompí el contrato a Macri, es porque no pagaba, dijo, le tiró Macri. Claro, siempre, sí. Él tenía que pedirte como es Macri. Sí, sí. Ah, bueno, pero una cosa, un contrato y otra cosa, yo no me metí a la empresa de Macri, ¿eh? Yo lo que hice fue rescindir el contrato que vincula a la empresa de Macri con el Estado argentino. Sí, sí. Donde el Estado argentino, en la época de Mene, le había concesionado el correo. Él no pagaba el cano, chao. Se terminó el contrato por culpa del concesionario. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Y ahí? Sí, sí. Bueno, pero yo no me metí en la empresa de Macri, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. No, de ninguna manera. De hecho, la empresa sigue dando vuelta ahí, es la que está ahora en concurso y con todos esos líos que armó Macri. Sí. Que esa le va a ser, le va a ser calma a Macri con eso, ¿no? Para tener que volver a trabajar después. Yo creo, yo creo que sí, porque en la ley de quiebras hay un artículo muy importante, que es la comunicabilidad de las controladoras y las controladas. Y cuando una de las empresas está en problemas, puede ser que la otra empresa la haya vaciado y, bueno, y... Y no pagó a los proveedores. Y no pagó a los proveedores. Y, por lo tanto, cuando se caracteriza esa quiebra, va sobre el patrimonio de los accionistas. Y ahí entra lo que vos estás diciendo. El famoso caso Renova ahora, o Vicentín Paraguay, podríamos investigarlo. Podríamos meter el dedo ahí en la llaga, a ver, a ver. Pero si no te... ¿Cómo dice Trump? Pedimos en el solcho a ver quién grita, ¿no? Sí. Sí, pero eso es solamente lo que puede hacer la justicia. Ajá. El poder ejecutivo. Sí. Y cuando hablamos de Macri, cuando hablamos de Macri, estamos hablando de la justicia. Claro, pero... ¿Para qué va a hacer el juez? Va a decretar quiebra con culpa. Sí. Saccionista. Sí. Bien. Y entonces, todas las operaciones hechas por la empresa son revisadas. Pero lo dice la justicia. Exactamente. No el presidente. Pero el presidente no lo puede decir. Yo no sé dónde sacó que él, cuando puede expropiar, puede intervenir en una compañía. Lo que decía Virela, que fue el que cambió esa ley en el 77, es que no puede ocupar una compañía. Pero para un milico, ocupar, es ocupar, no administrar. Ajá. Es entrar a la patada y ocupar. Ajá. ¿Está bien? Ajá. Otra cosa es administrar. Si no hubiese utilizado la palabra administrar, no ocupar. Es como dice Napoleón. El ejército ocupa, los abogados negocian. Ahora, ¿o no me vas a decir que cuando Napoleón dijo el ejército ocupa? Está diciendo administra. Sí. Ocupa, ocupa. No, si no es una mamarracha. Entonces, esa ley que cambió, pideela, pideela, dice ocupe. Ocupe no es administrarla. Administrar es cartera de clientes, contar la plata, te pago, no te pago, compro, vendo. ¿Cómo el presidente va a pensar que tiene esa patada? Ajá. Dejate de entramar. Por sentido común, tiene que darse cuenta. Expropiar todo lo que quiera. Y de expropiar, él manda una ley al Congreso. Este, sí, sí, por supuesto. Bueno, tienen que opinar, y si no están de acuerdo los accionistas, con la plata que le dan a partir del Tribunal de Estasación Nacional Fiscal, va la justicia. O sea, que en el límite opinan los tres poderes, no el presidente solo. Bueno, si vos querés que el presidente solo decida, se llama emperador o rey. Y esto es una república. El peronismo no ascribe a las monarquías. Bueno, la verdad, me parece una nota espectacular, ¿no, Gonzá? Sí, Guillermo, te agradecemos un montón. La verdad es que es un honor que has estado en el programa nuestro. Sinceramente te lo decimos. El honor fue mío. Y te vamos a despedir como se debe a un prócer peronista, Guillermo. Te despedimos. El honor fue mío hablar con ustedes y les mando un fuerte abrazo, muchachos. Gracias por el llamado. Un abrazo enorme. Gracias por ver el video.